Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es un día fenomenal Bate palmas, mueve los pies Demos abrazos y besos también Hola a todos, espero que se encuentren muy bien Soy la propia Alejandra de El Mejor Canal Educativo Que se llama Maestros y Radiando Conocimiento Me siento inmensamente feliz y dichosa De que todos ustedes niños estén aquí conmigo Acompañándome en este momento tan especial Que como siempre lo he preparado con todo mi corazón Y con todo mi amor, especialmente para todos ustedes Hoy aprenderemos un tema muy maravilloso Sobre unos amiguitos que nos acompañan a diario ¿Y saben cuáles son esos amiguitos? Los días de la semana Bueno, ¿qué tanto saben ustedes sobre los días de la semana? A ver, ¿cuántos son? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Muy bien, son siete los días de la semana ¿Y cuáles serán sus nombres? ¿Cuál será el primer día de la semana? Les presento a nuestro amiguito el lunes Con el cual iniciamos la semana Nosotros nos levantamos a estudiar Y empezamos todas nuestras actividades cotidianas ¿Cómo se llama este día? Muy bien, lunes Seguimos con nuestro segundo amiguito ¿Qué es? El martes es el segundo día de la semana O sea, el vecino del lunes También en este día nosotros vamos a realizar Nuestras actividades de estudio Algunos niños en la tarde practican el deporte O alguna actividad de recreación Para hacer de este día más maravilloso ¿Cómo se llama? Martes Muy bien Y después del martes Seguimos con El miércoles Que es el tercer día de la semana Un día maravilloso Donde madrugamos para ir a estudiar Para aprender nuevas cosas También lo aprovechamos Realizando diferentes actividades Disfrutando cada momento De este día tan maravilloso Que se llama Miércoles Continuamos con Jueves Un día más Que aprovechamos al máximo Para ir a estudiar Y aprender muchísimas cosas maravillosas Este es el cuarto día de la semana Y se llama Jueves Y después del jueves Sigue El viernes Que es El quinto día de la semana Y también El último Donde vamos a realizar Actividades escolares O sea que En este día Vamos Disfrutamos Con nuestros amiguitos Nuestros profesores Hacemos las actividades Del colegio Porque ya sabemos Que al día siguiente Tenemos un día Para descansar Y disfrutar De otras actividades ¿Y cómo se llama este día? Viernes Ahora Continuamos Con los días Del fin de semana Que como su mismo Nombre lo está diciendo Estamos terminando La semana Con estos dos amiguitos Que se llaman Sábado Que es el sexto día De la semana Y domingo Que es el séptimo ¿Y cómo se le llama? Fin de semana Y nos dedicamos A descansar A disfrutar tiempo Con la familia Realizamos Otras actividades Otros momentos Eso sí Siempre tratando De que sean Especiales Niños ¿Qué tal les ha parecido Este video? Muy chévere ¿Cierto? Vamos a repasar Los días De la semana Lunes Martes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo ¿Y cuántos días son? Siete Muy bien Espero que les haya gustado mucho Que lo repitan varias veces Para que se los aprendan muy bien Tengamos muy en cuenta Que después del domingo Vuelven y se repiten los días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Y así sucesivamente Todas las semanas Amiguitos Recuerden que aquí En Maestros Y Radiando Conocimiento Tenemos una variedad de videos Maravillosa Especialmente para todos ustedes Chao amigos Nos vemos Adiós Chao amigos Nos vemos Adiós Chao 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 είναι